¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por la riqueza? ¿Hasta dónde llegarías por el poder absoluto? Hoy traemos la historia de un hombre que personificó el espíritu despiadado de los negocios. Cornelius Vanderbilt. Un nombre que se convirtió en sinónimo de fortuna, pero también de una ambición desmedida que no conoció límites ni escrúpulos. Cornelius Vanderbilt no nació en la opulencia, pero su mente, fría y calculadora desde la juventud, le permitió transformar cada obstáculo en una oportunidad. Desde las aguas de Nueva York, donde comenzó su modesta empresa de transporte en barco, hasta la vasta red de ferrocarriles que posteriormente controlaría con mano de hierro, Vanderbilt ascendió con una implacabilidad que dejó a sus rivales en la ruina y su nombre inscrito en la historia. Con Vanderbilt no había tregua y mucho menos compasión. Pero ¿qué precio pagó por su imperio? Hoy te invitamos a descubrir la vida de un titán que lo ganó todo en el mundo de los negocios, pero que al final también perdió mucho más de lo que cualquier fortuna podría compensar. Si te gustan las historias de poder, riqueza y ambición, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en este viaje al corazón de los gigantes de la industria, donde el éxito y la tragedia se entrelazan en formas sorprendentes. No olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ni un solo episodio. La historia de Cornelius Vanderbilt comienza en Staten Island, Nueva York, un lugar lejos del glamour y la opulencia. Nació el 27 de mayo de 1794 en el seno de una familia humilde. Sus padres, Cornelius Vanderbilt padre y Phoebe Hand eran granjeros, apenas sobreviviendo de lo que podían cosechar y del dinero que juntaban con un pequeño negocio de transporte que manejaban con un bote de vela. Aunque Cornelius crecería para ser un gigante de los negocios, en su infancia no había señales de esa grandeza. Al contrario, la pobreza y la rudeza de su entorno formaron el carácter frío que lo acompañaría hasta sus últimos días. Desde muy joven, Vanderbilt supo que el mundo no le daría nada gratis. Así que pronto aprendió que, si quería algo, tendría que tomarlo, sin esperar caridad o favores. Su educación fue limitada. Apenas recibió algunos años de escuela básica, ya que abandonó los estudios a los 11 años para empezar a trabajar con su padre en el transporte de mercancías por el puerto de Nueva York. Era un niño cuando ya se codeaba con los capitanes y comerciantes de la ciudad, observando y absorbiendo la manera en que los hombres de negocios se movían, negociaban y, sobre todo, competían. Cornelius tenía un gran deseo de hacerse un nombre en la historia, pero sabía que no podría lograrlo con el limitado horizonte que la vida de un granjero le ofrecía. Esta certeza marcó el primero de muchos distanciamientos familiares en su vida. El distanciamiento con su padre. Cornelius Vanderbilt padre. Era un hombre sencillo y frío, que nunca entendió la voraz ambición de su hijo, pues él sabía conformarse con lo poco que tenía. Pero el joven Cornelius soñaba con destinos más lejanos y fortunas inalcanzables. Sin embargo, si había alguien que le mostraba una mínima comprensión, esa era su madre, Phoebe Hand. Ella, aunque dura por naturaleza, parecía percibir algo más en su hijo. Cuando Cornelius le pidió un préstamo a los 16 años para comprar un bote con el que comenzaría su propio negocio, fue ella quien lo apoyó, dándole 100 dólares, una suma bastante considerable para la época y para su modesto hogar. Lo que Phoebe quizás no sabía era que este gesto no solo era un préstamo para su hijo, sino el detonante de una carrera que rompería cualquier expectativa. Con ese dinero, Cornelius Vanderbilt compró su primer bote y con él iniciaría su propio negocio de transporte marítimo, ofreciendo servicios de traslado de mercancías y pasajeros entre Staten Island y Manhattan. El joven Vanderbilt, que comenzó con un solo bote, pronto se convirtió en el rey del transporte marítimo. Su flota creció exponencialmente y para mediados de siglo controlaba la navegación por todo el este de Estados Unidos, desde Nueva York hasta Nueva Orleans. Desde el principio, Cornelius se enfrentó a una feroz competencia. El puerto de Nueva York estaba lleno de experimentados capitanes y empresarios que luchaban por el control de las rutas marítimas y no faltaban rivales que trataron de destruir su incipiente negocio. Cornelius rápidamente se dio cuenta que, en el mundo de los negocios, no había lugar para la compasión o la debilidad. Tenía que actuar con una frialdad absoluta. Vanderbilt, conocido como alguien austero y calculador, no buscaba amigos. Y si se relacionaba con alguien, era porque esa persona tenía algo que él podía utilizar. De esta misma forma, en 1813, a los 19 años, se casó con su prima, Sophia Johnson. Un matrimonio que, como muchos aspectos de su vida, parecía más una decisión práctica que emocional. Sophia le brindaba lo que él necesitaba, un hogar estable, trece hijos que continuaran con su legado y un refugio, mientras él luchaba en la conquista de los muelles y las aguas estadounidenses. Cornelius Vanderbilt tenía una personalidad fría y distante. Para él, los lazos familiares eran una distracción de su verdadero objetivo. El poder. Uno de los primeros socios que influyó en su vida fue Thomas Gibbons, un empresario que operaba una flota de barcos en Nueva York. Aunque Vanderbilt trabajó para Gibbons como capitán de sus barcos, nunca lo vio como un superior. Vanderbilt aprendió todo lo que pudo bajo su mando, pero siempre con la mirada fija en el momento en que él mismo tomaría las riendas de su propio destino. Esta relación fue un reflejo de muchas otras que vendrían después. Alianzas temporales que Vanderbilt utilizaría para obtener lo que necesitaba, antes de seguir su camino sin mirar atrás. Vanderbilt no sólo se enfrentaba a la competencia ordinaria de otros capitanes y empresarios pequeños, también tenía que lidiar con grandes monopolios establecidos. En aquel entonces, Robert Fulton y Robert Livingston controlaban los derechos exclusivos de transporte en ciertas rutas de Nueva York gracias a un monopolio que les había concedido el gobierno. Cualquier otro empresario habría visto esto como una barrera infranqueable, pero no Vanderbilt. Para él, la ley era sólo un obstáculo más que superar. Con una mezcla de descaro y astucia, comenzó a operar ilegalmente en las rutas que estaban bajo el control de Fulton y Livingston, ofreciendo tarifas tan bajas que su competencia no pudo mantenerse a flote. Mientras ellos luchaban en los tribunales para detenerlo, Vanderbilt continuó navegando, transportando pasajeros y acumulando riquezas. Esta fue la primera de muchas batallas que Vanderbilt ganaría contra los monopolios y las leyes que intentaban frenarlo. Su lema era simple, si el sistema no te favorece, destruyelo. Esta mentalidad implacable sería la clave de su éxito, pero también la fuente de su reputación como uno de los empresarios más despiadados de su tiempo. Con su victoria inicial sobre el monopolio de Fulton y Livingston, Vanderbilt entendió algo fundamental. En el mundo de los negocios, las reglas sólo se aplican a quienes las respetan. Y el Comodoro no sería uno de ellos. Una vez que sus competidores quedaron fuera del negocio, Vanderbilt subía los precios nuevamente, recuperando las pérdidas con creces. Lo que comenzó como una lucha por controlar las rutas marítimas en Nueva York se convirtió rápidamente en una campaña imparable para expandir su influencia por todo el noreste de Estados Unidos. Vanderbilt nunca se conformó con lo que ya tenía. Mientras consolidaba su dominio sobre el transporte marítimo en Nueva York, vio una oportunidad mucho mayor. Expandir su imperio a rutas más extensas y lucrativas. La guerra que desató en el transporte de ferries fue sólo el comienzo de un plan mucho más ambicioso. El Comodoro había alcanzado la cima en la navegación. Sin embargo, su ambición no podía permanecer anclada a las aguas para siempre. Cornelius no sólo se enfocó en derrotar a sus rivales, sino que quería controlar toda la infraestructura relacionada con el transporte. Y pronto pondría la vista en nuevas fronteras. Los ferrocarriles. A finales de la década de 1850, conforme al desarrollo del país, las vías férreas conectaban ciudades distantes abriendo mercados a una escala nunca antes vista. Los trenes se estaban convirtiendo rápidamente en el principal medio de transporte para mercancías y pasajeros, superando incluso al transporte marítimo en términos de velocidad y alcance. Vanderbilt comprendió que, aunque su imperio marítimo era fuerte, los ferrocarriles ofrecían una oportunidad sin precedentes para expandir su dominio a lo largo y ancho de Estados Unidos. Decidió que era hora de abandonar parcialmente los barcos y establecerse como el nuevo rey de los rieles. ¿Por qué cambiar de estrategia? La respuesta era simple. El crecimiento de los trenes estaba superando el de los barcos. Las vías férreas podían llegar a lugares que los barcos nunca alcanzarían. Además, el control de los ferrocarriles significaba dominar no sólo el transporte de mercancías y personas, sino también los flujos económicos más importantes del país. El primer paso de Vanderbilt en el sector ferroviario fue meticuloso. Comprendía que, para dominar, debía aprender el negocio desde adentro. En 1857, Vanderbilt adquirió su primera línea ferroviaria significativa, el ferrocarril de Harlem y Nueva York. Aunque en ese momento no era una de las líneas más importantes, fue su puerta de entrada al vasto mundo ferroviario. Como siempre, Vanderbilt trajo su agudo sentido de los negocios y su implacable determinación para transformar la línea. No perdió tiempo en mejorar su eficiencia operativa, recortando costos y optimizando los horarios, al mismo tiempo que consolidaba su control sobre las rutas clave de Nueva York. A medida que expandía su control en el negocio ferroviario, Vanderbilt comenzó a aplicar una de sus estrategias más conocidas, consolidar el poder mediante adquisiciones y fusiones. El siguiente gran movimiento fue la compra del ferrocarril del río Hudson que conectaba la ciudad de Nueva York con Albany. Este fue el primer paso para su verdadero objetivo, controlar el tráfico entre Nueva York y el Medio Oeste, una de las rutas comerciales más lucrativas del país. No contento con su éxito inicial, en 1867, Vanderbilt logró una de las fusiones más importantes de su carrera empresarial, la fusión de la Hudson River Railroad con la New York Central Railroad, lo que le otorgó un control sin precedentes sobre el tráfico de pasajeros y mercancías entre Nueva York y Chicago, dos de las ciudades más dinámicas del país. Esta unión no sólo fortaleció su dominio sobre las líneas del noreste, sino que también puso las bases para que Vanderbilt se convirtiera en el titán indiscutible de los ferrocarriles. La consolidación de estas líneas le permitió controlar una red estratégica de transporte que conectaba las principales ciudades del noreste con el centro económico del país. A través de una gestión eficiente y su capacidad para aplastar la competencia, Vanderbilt transformó el panorama ferroviario en Estados Unidos. Su imperio de trenes no era sólo un negocio, era una máquina que impulsaba el crecimiento económico del país. Mientras Vanderbilt seguía expandiendo su poder en el mundo ferroviario, otros empresarios ambiciosos comenzaban a tomar nota. Los ferrocarriles se convirtieron en el nuevo campo de batalla del capitalismo estadounidense. Y con el dominio de Vanderbilt sobre las principales rutas del noreste, muchos empresarios vieron en él un enemigo imparable. Sin embargo, esta vez no todos estaban dispuestos a rendirse sin luchar. Bajo estas circunstancias surgió una de las guerras comerciales más feroces de la historia de los negocios, la Guerra del ERI. El centro de este conflicto fue el control del ferrocarril de ERI, una línea crucial que conectaba Nueva York con los grandes lagos. Era una de las rutas más estratégicas para el transporte de mercancías y pasajeros y Vanderbilt lo sabía. En su implacable deseo de consolidar más poder, comenzó a comprar grandes cantidades de acciones de la compañía para hacerse con el control de la misma. Sin embargo, el Comodoro no contaba con la resistencia de dos de los hombres más despiadados de la época, Jay Gould y James Fiske. Ambos eran conocidos por sus maniobras financieras turbias y por su falta de escrúpulos. Jay Gould era un financiero astuto y ambicioso, que había hecho fortuna en la especulación y manipulaciones bursátiles. Era un maestro en el uso de tácticas poco ortodoxas para manipular el mercado y obtener el control de empresas clave. James Fiske, por su parte, era un socio de Gould, un magnate igualmente despiadado y manipulador, cuyo carácter extravagante y audaz lo convertía en un oponente temible. Fiske se destacaba por su estilo de vida ostentoso y su habilidad para usar su carisma en las negociaciones. Aunque no era un estratega financiero del nivel de Gould, su capacidad para el engaño y su destreza en la manipulación lo convertían en un aliado y socio invaluable para Gould en su enfrentamiento contra Vanderbilt. Juntos, Gould y Fiske formaron un dúo letal en el mundo financiero. Sabían que si Vanderbilt tomaba el control del ferrocarril de Eerie, su monopolio ferroviario sería inquebrantable y ellos no estaban dispuestos a ceder. En lugar de enfrentarse a él directamente en una batalla comercial convencional, decidió atacarlo donde más le dolía, las finanzas. Gould y Fiske se dieron cuenta de que Vanderbilt estaba comprando acciones del ferrocarril de Eerie para tomar el control de la compañía. Entonces, idearon una maniobra audaz. Emitieron acciones falsas en grandes cantidades, inundando el mercado con títulos de acciones que no tenían respaldo real. Mientras Vanderbilt, confiado en su victoria, seguía comprando acciones para consolidar su control, Gould y Fiske diluían el valor de esas acciones mediante la emisión de millones de nuevos títulos. Vanderbilt cayó en la trampa y a medida que salían, compraba millones en acciones sin saber que estaban siendo emitidas de manera fraudulenta. Esta astuta jugada, conocida como la dilución de acciones, dejó a Vanderbilt en una posición financiera precaria. Aunque seguía siendo extremadamente rico, había invertido una suma considerable en acciones que de repente no valían lo que pensaba. Mientras tanto, Gould y Fiske se apoderaron de la gestión del ferrocarril de Iri, consolidando su control sobre la compañía y humillando públicamente a Vanderbilt. El Comodoro, furioso pero también pragmático, intentó recuperar el control a través de los tribunales. Sin embargo, Gould y Fiske, utilizando su influencia política, lograron evitar cualquier castigo significativo por sus acciones fraudulentas. Vanderbilt, a pesar de sus intentos, no pudo tomar el control del ferrocarril de Iri, y este episodio marcó una de las pocas veces en su carrera en que fue derrotado por sus enemigos. A pesar de esta derrota, Vanderbilt no se detuvo. Aprendió una valiosa lección sobre las complejidades de las finanzas y el poder del engaño en los negocios, y utilizó esa experiencia para fortalecer su control sobre otros ferrocarriles. Aunque no logró hacerse con el ferrocarril de Iri, consolidó su dominio sobre el resto de las líneas más importantes del noreste de Estados Unidos, y continuó expandiendo su imperio ferroviario. En ese momento, el Comodoro había alcanzado un poder casi total en la industria ferroviaria, consolidando su posición como uno de los hombres más ricos y poderosos de Estados Unidos. Pero este implacable ascenso en el mundo de los negocios trajo consigo un alto costo personal. A medida que Vanderbilt consolidaba su imperio, su vida familiar comenzaba a desmoronarse. La riqueza que acumulaba en los negocios no lograba compensar las grietas cada vez más profundas en su entorno doméstico. Cornelius Vanderbilt nunca fue un hombre de familia, en el sentido emocional de la palabra. Para él, la familia representaba más una extensión de su imperio que una fuente de afecto. Su matrimonio con Sofía Johnson, su prima, fue en gran medida práctico, una mera formalidad. Aunque tuvieron trece hijos juntos, su relación siempre fue fría. Vanderbilt veía a su esposa más como un apoyo necesario para su vida pública que como una verdadera compañera emocional. Sofía, callada y sumisa, soportaba la dureza de su marido, sabiendo que para el Comodoro, todo en la vida era un negocio. Si la vida con su esposa distaba mucho del afecto, las relaciones con sus hijos eran aún más lejanas. Para Vanderbilt, cada uno de ellos tenía un valor definido por su capacidad de contribuir a la expansión del legado familiar. Si alguno de ellos no mostraba la dureza y la visión necesaria para los negocios, era considerado un engaño. En particular, el Comodoro sentía aversión por su segundo hijo, Cornelius Jeremiah Vanderbilt, quien sufría de epilepsia. Cornelius Jeremiah era visto por su padre como el más débil e inútil de su familia. El Comodoro lo despreciaba y veía la enfermedad de su hijo como una maldición, algo que lo descalificaba de ser parte del imperio que había construido con tanto esfuerzo. Por eso, durante años, Vanderbilt le negó apoyo financiero y lo apartó de las responsabilidades familiares, humillándolo y golpeándolo constantemente. Esta relación desgarrada era un reflejo de la dureza que Cornelius aplicaba tanto en los negocios como en su vida personal. En la época que Vanderbilt iniciaba su expansión del imperio ferroviario, Estados Unidos se sumió en una de las épocas más oscuras de su historia, la Guerra Civil. El conflicto, que comenzó en 1861, dividió al país y afectó a todas las familias, incluidas las más poderosas. Los Vanderbilt no fueron una excepción. El hijo menor de Cornelius y Sofía, George Washington Vanderbilt, quien para el Comodoro era una versión suya más joven, decidió alistarse en el Ejército de la Unión para luchar en defensa de la nación. A pesar de las preocupaciones de su madre, George veía el servicio militar como una forma de demostrar su valía, no solo a su país, sino también a su padre. Cornelius Vanderbilt, aunque pragmático y calculador, sentía un orgullo patriótico que coincidía con la decisión de su hijo de alistarse. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, el Comodoro también comprendió que la guerra traía consigo un riesgo devastador, la posibilidad de perder a su aparente heredero, pues aunque George era el menor, gozaba del favor de su padre para heredar el imperio. Trágicamente, el destino no mostraría clemencia con los Vanderbilt, pues George Washington murió con apenas 24 años a causa de una fiebre que contrajo antes de disparar una sola bala. El impacto en el Comodoro fue devastador. A pesar de su habitual frialdad, aquellos cercanos a Vanderbilt notaron un cambio en su comportamiento tras la muerte de George, y aunque nunca mostró abiertamente su dolor, el Comodoro se volvió más distante. La pérdida de su hijo en el campo fue una de las pocas experiencias en su vida en las que su inmenso poder no pudo protegerlo. Así las cosas, el Comodoro no tuvo otra opción que entrenar en el negocio a su hijo mayor, William Henry Vanderbilt. William, aunque no era su favorito y también había soportado la dureza de su padre, demostró tener el talento necesario para continuar con el legado familiar. Sin embargo, esta relación también estaba llena de tensión, ya que Cornelius nunca dejó de presionar a William, siempre exigiendo más de él. La muerte de George desestabilizó aún más las relaciones dentro de la familia Vanderbilt. Sofía, devastada por la pérdida de su hijo, se hundió en el dolor. Aunque ya había sido una figura distante en el matrimonio con Cornelius, la tragedia la aisló aún más de su marido. Cornelius, incapaz de consolarla o brindarle afecto, la internó por un tiempo en un manicomio y se volcó por completo en sus negocios, como una forma de escapar de la angustia familiar. En los últimos años de su vida, Cornelius Vanderbilt había alcanzado lo que pocos hombres podrían siquiera imaginar, un poder prácticamente absoluto en la industria del transporte de Estados Unidos. El Comodoro dominaba las aguas y los rieles, y su fortuna era tan vasta que resultaba inconmensurable. Sin embargo, a medida que su salud se deterioraba, también lo hacía su ya frágil familia. El imperio que había construido con manos de hierro, estaba lleno de grietas, muchas de ellas provocadas por las tragedias que él mismo había alimentado durante décadas de abandono. Tras la muerte de su primera esposa, Sophia Johnson, en 1868, Vanderbilt, ya entrado en sus 70 años, decidió casarse nuevamente. Pero esta vez, el matrimonio no fue una unión pragmática como lo había sido el primero. En 1869, Vanderbilt se casó con Francis Frank Armstrong Crawford, otra prima suya, 43 años menor que él, que había perdido su fortuna tras la guerra civil. Este matrimonio escandalizó a la alta sociedad de la época. No solo por la gran diferencia de edad, sino porque Francis era partidaria del esclavismo, y muchos lo vieron como una señal de la vulnerabilidad de Vanderbilt, incluso dentro de su propia familia, la acusaron de querer aprovecharse de la fortuna del Comodoro. A pesar de su carácter duro, incluso en sus últimos años, Cornelius Vanderbilt fue profundamente consciente de que su tiempo se agotaba. Su cuerpo, una vez vigoroso y lleno de energía, comenzaba a ceder ante la edad. La arteriosclerosis lo debilitaba día a día, y Vanderbilt sabía que pronto dejaría este mundo. Con ese pensamiento en mente, se centró en el legado que dejaría atrás, especialmente en cómo dividiría su inmensa fortuna. Nueve años más tarde, el 4 de enero de 1877, Cornelius Vanderbilt murió a la edad de 82 años en su imponente mansión en Nueva York. Para un hombre que había pasado su vida gobernando con puño de hierro, controlando industrias y destruyendo a sus competidores, la muerte llegó de manera inevitable, como un último recordatorio de que incluso los hombres más poderosos no pueden escapar a su destino. A su lado, su esposa, Frances, lo cuidó en sus últimos días, mientras su imperio seguía operando sin interrupciones. Cornelius Vanderbilt fue enterrado en el mausoleo familiar en Staten Island, una construcción opulenta que reflejaba la grandiosidad de su vida, pero que también simbolizaba la soledad en la que vivió sus últimos años. A pesar de haber construido un imperio, su familia estaba dividida y sus relaciones personales rotas. Su vida, aunque increíblemente exitosa en términos materiales, había dejado un legado emocional mucho más oscuro. En los círculos empresariales, Vanderbilt fue recordado como un genio, aunque despiadado. Un hombre que había dado forma a la industria del transporte y moldeado el desarrollo económico de Estados Unidos. Sin embargo, entre los miembros de su familia, la sombra de su personalidad implacable y las heridas emocionales que dejó permanecieron por generaciones. El Comodoro, que había buscado el control sobre todo y todos, no pudo evitar que su propio legado familiar se fragmentara. En su testamento, Vanderbilt dejó el 95% de su abrumadora fortuna a su hijo mayor, William Henry Vanderbilt. Este legado incluía la gran parte de los ferrocarriles que Vanderbilt había construido, junto con activos de valor incalculable. Cornelius no confiaba en ninguno de sus otros hijos para manejar el imperio familiar, pues de los 13 hijos que tuvo, 9 eran mujeres, 2 estaban muertos y 1 era epiléptico. Por eso el Comodoro, los considerados débiles, incapaces de mantener y expandir la vasta maquinaria que él había creado. William Henry heredó más de 90 millones de dólares en efectivo, propiedades y acciones, lo que lo convirtió automáticamente en el hombre más rico del mundo tras la muerte de su padre. La suma total de la fortuna de Vanderbilt era tan asombrosa que al momento de su fallecimiento en 1877, Cornelius Vanderbilt dejó aproximadamente 105 millones de dólares, una cantidad que hoy equivaldría a varios miles de millones de dólares. Sin embargo, esta concentración de poder y riqueza en un solo hijo provocó un profundo descontento en el resto de la familia. Los otros hijos recibieron solo una mínima fracción de la fortuna. Este legado tan desigual desató amargas disputas entre los descendientes. Los rencores y las divisiones internas que la fortuna del Comodoro fabricó se convirtieron en el preludio de lo que sería una de las dinastías más fracturadas de la historia de Estados Unidos. Mientras William Henry tomaba el control del imperio con la fría eficiencia que su padre había esperado de él, el resto de la familia se sumergía en batallas legales, disputas emocionales y resentimientos que nunca sanarían del todo. Cornelius Jeremiah, quien ya había sido relegado por su padre debido a su epilepsia, sufrió aún más. La tragedia de perder a su hermano, la extrema dureza de su padre y su posible homosexplidad, lo hundieron en una espiral de desesperación. Aunque su relación con George no había sido especialmente cercana, Cornelius Jeremiah fue testigo del deterioro emocional de su madre. Esto, sumado a sus propios problemas de salud y al desprecio constante que sufrió por parte del Comodoro Vanderbilt, lo llevó a terminar su vida cinco años después de la muerte de su padre, cerrando otro capítulo doloroso en la historia de la familia Vanderbilt. El legado de Cornelius Vanderbilt fue mucho más que el dinero que dejó. Su fortuna sembró el caos dentro de su propia familia, la guerra entre los descendientes por la herencia y el control del imperio fue brutal. Las tensiones entre los hijos y nietos de Vanderbilt se convirtieron en una constante y a lo largo de las generaciones, el poder y la riqueza de los Vanderbilt comenzaron a desmoronarse. Aunque William Henry Vanderbilt tuvo éxito en aumentar la fortuna tras la muerte de su padre, la generación que le siguió fue incapaz de mantener el control de la vasta riqueza. La tragedia de la familia Vanderbilt, a pesar de sus enormes riquezas, se convirtió en una historia emblemática de las consecuencias devastadoras de una fortuna mal distribuida. Con cada nueva generación, los Vanderbilt se fueron alejando más de las glorias del Comodoro y muchos de sus descendientes comenzaron a dilapidar su fortuna en extravagancias y estilos de vida lujosos, perdiendo progresivamente la posición dominante que Cornelius había construido con tanto esfuerzo. Para finales del siglo XX, gran parte de la inmensa fortuna que había hecho de los Vanderbilt, la familia más rica de Estados Unidos, se había desvanecido. A día de hoy, aunque algunos de los descendientes de su hijo, William Henry Vanderbilt, siguen siendo ricos, la mayoría de la fortuna del Comodoro se ha disuelto. Entre los pocos que aún deberían mantener parte del legado financiero de Cornelius Vanderbilt se encuentra Anderson Cooper, periodista y presentador de televisión, quien es descendiente directo de Cornelius Vanderbilt a través de su madre, Gloria Vanderbilt, quien era bisnieta de William Henry Vanderbilt. Sin embargo, Cooper ha declarado en entrevistas que no heredó ninguna parte significativa de la fortuna familiar. A pesar de las disputas internas y la dilapidación de gran parte de su fortuna, Cornelius Vanderbilt dejó una marca imborrable en la historia de Estados Unidos. Su nombre sigue siendo sinónimo de poder y riqueza. Sin embargo, el legado personal de Vanderbilt es uno de desprecio, soledad y frialdad. Su imperio, construido sobre una voluntad indomable, no pudo sostenerse bajo el peso de las tensiones familiares que él mismo había creado. El Comodoro murió siendo el hombre más rico del mundo, pero dejó tras de sí un linaje marcado por la tragedia, la avaricia y la pérdida. El nombre Vanderbilt aún resuena en los círculos más altos de la sociedad estadounidense, pero la historia de esta familia es una advertencia eterna sobre las consecuencias humanas de una ambición desmedida. Aunque el imperio de Cornelius Vanderbilt ha quedado en los libros de historia, la riqueza que amasó no fue suficiente para curar las heridas que dejó en su familia. Cornelius Vanderbilt, el Comodoro, era mucho más que un magnate. Fue una fuerza de la naturaleza, un hombre que entendió que el verdadero poder no se hereda, se conquista. A lo largo de su vida, Vanderbilt navegó por aguas traicioneras, luchando contra enemigos visibles e invisibles, aplastando a los que se interponían en su camino. Pero por cada barco que construyó y cada vía férrea que controló, hubo heridas que el dinero no pudo sanar. Al final, Cornelius Vanderbilt dejó tras de sí un imperio, pero también una familia fragmentada, atrapada en las sombras de su inmensa fortuna. Sus descendientes no pudieron escapar de las consecuencias de su ambición desmedida. Hoy, el legado del Comodoro es un recordatorio de que la riqueza puede construir imperios, pero también puede destruir lo que más importa. Pero la historia de poder, riqueza y ambición no termina aquí. Si quieres seguir explorando la vida de los titanes que dieron forma al mundo con sus decisiones y sus sacrificios, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en el próximo viaje. Porque el verdadero poder no se mide solo por lo que posees, sino por lo que estás dispuesto a perder. El destino de los gigantes está escrito y apenas hemos comenzado a leer.